Y sin embargo disipinas como la economía o incluso la jurisprudencia están apropiándose de los principios conductuales para explicar el cambio. Y los planes de estudio lamentablemente cada vez abandonan más esa base experimental, cada vez es más débil, es más pura empidia o puro resultado sin plantearse ninguna otra cosa. Las propias terapias de tercera generación empezaron a meter, a introducir conceptos mediacionales, conceptos pseudoexplicativos y yo creo que empiezan a incurrir en errores que muchos autores de tercera generación están señalando, que hay que frenar, que se están equivocando. Yo creo que los psicólogos tenemos que ser muy reivindicativos con recuperar lo que es nuestra propia ciencia y no dejar que otras disciplinas se apropien de eso. Pues desde aquí os invito este miércoles a escuchar esta entrevista en el programa Diálogo Psicológico. Os esperamos.